hola a todos y todas bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 14 para mis estudiantes de primer grado esta clase corresponde a la semana del 20 al 24 de julio antes de empezar recuerden enviar la guía de trabajo autónomo que se les envió para que sepan qué hay que hacer en la clase de hoy vamos a ir a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo donde están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta la primera pregunta es crees que podemos imaginarnos cómo son las personas solamente por su voz y la segunda pregunta es podríamos hacerlo también al contrario imaginarnos la voz de las personas con sólo ver su cara como vieron en el título hoy vamos a aprender que podemos imaginarnos las caras de las personas gracias a sus voces o sus voces gracias a las caras primero voy a poner las voces de 5 personas quiero que las escuchen atentamente si tienen audífonos por favor úsenlos mientras las escuchamos y si pueden escuchar las voces con los ojos cerrados es mejor para que sea más fácil imaginárselos vamos a escuchar la voz número uno por cierto se ha comprobado que los tweets con imágenes obtienen un 150% más de retweets que los que utilizan sólo letras y eso que twitter dobló la cantidad de caracteres para escribir mensajes hasta de 280 para los fanáticos de los emojis el más popular en esta plataforma es este que tenemos acá pero si hay algo que distingue a twitter son los hashtags el primero surgió en el año 2007 y lo propuso precisamente este usuario chris mesina y gracias a ellos movimientos tan importantes como mito han tomado muchísima fuerza ahora vamos a escuchar la voz número 2 pero un día tal vez le dijo a la maestra mi papá se sabe todo le dijo cántele esta canción y llegó con una canción que me dejó callado se la hice repetir una y otra vez hasta que me la aprendí el tema decía así había una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos había también un príncipe malo una bruja hermosa y un pirata honrado todas esas cosas había una vez y el mundo estaba al revés un lobo bueno si papá el lobo era bueno pero lobo siempre es malo hijo el lobo era bueno en la canción y las ovejas le hacían bullying al lobo seguimos con la voz número 3 hace poco pude completar uno de mis sueños que era convertirme en un actor poder estar en una serie y poder interpretar a alguien más y empezar a perseguir ese sueño como hace dos años en esos dos años empezaste muchas audiciones acá en los ángeles y en méxico me firmó una agencia y me empezaron a llegar audiciones y audiciones y audiciones mi primera audición como todas las cosas que haces por primera vez no tienes idea de cómo hacerlo que está bien que está mal me llenó que muchas gracias no me hicieron ninguna anotación me fui súper nervioso sin saber nada sin entender nada y obviamente no la conseguí y ahora sigue la voz número 4 pero muy importante confíen en papá dios él tiene todo bajo control y para terminar con esta sección de las voces la voz número 5 salvaron a seis del agua yo incluida después de eso las 700 personas en los botes sólo tuvieron que esperar ahora vamos a regresar en el vídeo y van a escoger dos de esas voces que escuchamos de las cinco voces solamente van a escoger dos y van a contestar las siguientes preguntas para esas dos voces la primera pregunta dice cómo es la voz de esa persona la segunda pregunta dice cuál es la forma de hablar de esta persona tercera pregunta qué frases o expresiones usa esta persona y la última pregunta dice qué gestos hace esa persona con el cuerpo mientras habla ahora vamos a hacer lo contrario nos estábamos tratando de imaginar caras con las voces que acabamos de escuchar verdad ahora lo vamos a hacer al revés yo les voy a poner unas fotos de cierto tipo de personas y ustedes van a tratar de imaginarse cómo hablan esas personas listos vamos a ver la cara número 1 ahora vamos a ver la cara número 2 continuamos con la cara número 3 ahora la cara número 4 y por último la cara número 5 muy bien ahora igual como hicimos antes vamos a escoger dos de esas caras anteriores que acabamos de ver y quiero que pensando en esas dos caras que escogieron contesten estas preguntas que les voy a hacer la primera pregunta es cómo creo que podría hablar esa persona o sea de qué forma creen ustedes que habla esa persona y la segunda pregunta dice que podría estar diciendo esa persona o sea en ese momento que se tomó la foto que creen ustedes que iba a decir o que estaba diciendo esa persona de esa persona ahora quiero que si les es posible me envíen un audio al whatsapp en el que me demuestran las respuestas a estas preguntas que les acabo de hacer sobre las caras y sobre las voces recuerden que sólo tenían que elegir dos caras y dos voces vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo donde vamos a contestar en voz alta las preguntas para autorregularse y evaluarse y también en esta sección tenemos los indicadores del aprendizaje esperado recuerden que cuando me envían el audio de whatsapp en el que contestan las preguntas que les hice anteriormente también necesito que me digan en qué parte de estos indicadores se encuentran ustedes si en la parte inicial, intermedia o avanzada tienen que tener cuidado porque si se fijan en esta clase de hoy tenemos dos indicadores entonces deben decirme por ejemplo profesor yo creo que en el indicador 1 estoy en el por ejemplo en el inicial y en el indicador 2 estoy en el avanzado ahí ustedes leen entonces si ustedes creen que cumplen inicial, intermedio y avanzado solamente me tienen que decir avanzado pero eso sí para cada uno de los dos indicadores que aparecen en la guía de trabajo recuerden que estas preguntas y las preguntas que están en la sección 2 no deben escribirlas en el cuaderno solo deben contestarse en voz alta y en este caso de los indicadores también enviármelo por el audio o por el mensaje de texto de whatsapp recuerden que a partir del lunes de esta semana se empezaron a recibir los trabajos para participar en el festival de las artes estamos muy ansiosos de esperar sus participaciones y esa sería la clase de esta semana espero que les haya gustado nos vemos la próxima chao gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.